Música Hola bikers, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno, hoy tengo una carrera aquí en mi pueblo, en San Gregorio De BDD No sé si os acordáis que os dije en vídeos anteriores Que grabaríamos en una carrera para que la veáis por dentro como si fuera yo Que vosotros veáis como yo la veo cuando estoy allí Y bueno, ahora me he visto, vamos allí Luego ya después correremos y todo eso Pero de momento nos vestimos y vamos Aquí acabamos esa pequeña introducción Que la verdad es que me se traba la lengua Porque me acabo de levantar y estoy un poco dormido Un poco dormido Ahora ya ponemos el dorsal El chip está aquí abajo ya puesto de antes Y ahora pues vamos a hacer el dorsal Y luego ya así vamos a calentar y todo eso ¿Es importante la carrera de hoy o no? A ver, importante, es muy importante porque es mi pueblo Pero es más importante el campeonato de Cataluña Pero importante de ganarla y si me gustaría sí Porque es mi pueblo y todo eso O sea que sí, es bastante importante Es bastante importante, ¿no? ¿Y cómo lo ves? La veo difícil Está complicado, ¿no? Sí, porque además la Starlab es muy estrecha y todo eso O sea que... Bueno, pero tú sales de primera línea, ¿no? Sí, de primera línea salgo, pero bueno Que tampoco Segundo, ¿no? Seguramente porque quedaste segundo Sí, ya, pero que tampoco pues no sé ¿Estás nervioso? No, porque me da igual cuánto quede Ahí, ahí Sobre todo que disfrutes, ¿no? A fondo, ¿eh? Pero disfrutando, pero a fondo No, a fondo ¿Qué tira que estás haciendo ahora, tío? El rodillo ¿Calentando un poquito ya? Sí ¿Pero no es muy teclado para calentar o no? No, no, porque... Debe estar a punto, ¿no? Sí Lo que decíamos, que ahora el circuito está muy lleno de barro Está lloviendo de barro Y se queda ahí de la bici y se pone a fuego, ¿no? Llena de barro Y por eso, mejor calentar aquí, ¿no? Sí ¿No encajas hoy? ¡Pero no, no! No, no, si no pasa nada, yo te lo pongo No, porque es más que es de malamente Esto es para el barro, ¿no? Entra al modo épico, everybody Si, ¿no? Modo épico, Jordi ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no se ríen! ¡Miren cómo te sacas! ¡Ah, eso no pasa nada! ¡Yo soy vente y ya está! ¡No, no! Gil Clapés Pau Roy El Jardim ¡Venga'vendiga! ¡Venga'vendiga Jordi! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? Me he adelantado uno aquí que yo estaba muy cansada porque me he puesto segundo en la primera vuelta. La verdad es que, bueno... Jugamos con otro primero y segundo. Ay, segundo y tercero. Y luego, pues, al final yo iba haciendo, le he dejado mucha distancia pero luego, como estaba muy cansado porque me he esforzado mucho a dejarlo atrás pues me ha adelantado otro y luego ya ya no podía atraparlo. Muy bien, Jordi. Ya estamos aquí, duchados y todo. Me he cambiado. Antes tenía todo esto lleno de barro, ahora ya no. Y, pues, vamos para allí que tenemos que hacer podios y todo eso y felicitar al equipo porque la verdad es que lo hemos hecho bastante bien. ¿Has caído allí hoy? Yo hoy no me he caído en ningún sitio y que, por cierto, me ha ido bastante bien. Y... Pero has tenido un momento de bajón, ¿no? ¿En la carrera? Sí, porque no podía más. Pero luego, pues, en las bajadas he descansado un poco y, bueno, ya tirándole pero sin pedalear mucho como la primera vuelta. Bueno, ahora, como estamos en el pueblo nuestro ahora podemos permitirnos venir a duchar en casa, desayunar en casa. Y luego ya hacer los podios. Que sí, que ahora vamos para allí y, bueno, nos vemos allí en el podio y todo eso. Y bueno, hasta luego. Bueno, Vankers, ahora ya hemos acabado todo y ya nos han dado la copa. La verdad es que está más guapa Porque es de Pueblo de San Guerrero Sí, que es del Pueblo de San Guerrero Y ahora pues ya nos iremos para casa Lo único que ahora yo me voy al pabellón Con mis amigos de la BTT a jugar Porque yo soy muy bueno Copa también, ¿sabes? No creo He metido un gol, he metido un gol He hecho así Y he hecho así ¿El gol? Sí Pero no había portero, ¿no? Sí Resumiendo Que ya hemos acabado la carrera y todo Y que estoy súper contento Porque la verdad es que la Copa se la han borrado bastante Y pues que estoy muy contento Y esperamos que os haya gustado todo, todo, todo La experiencia La experiencia de sentir una carrera por dentro Como si la viera yo Y bueno chavales Ahora ya nos vamos Y acordaos, ¿eh? Que la técnica os acompañe Y hasta el próximo video otra vez Gracias 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 Hola, aquí estamos ¿Qué? No, ya es la despedida Ah, no es la intro No, que intro ya Bueno, va Gracias Gracias Gracias